Es un derecho de nuestro pueblo. Universal, es decir, para todos y gratuito. Ese es... Ahora no, pero va a haber, va a haber. Y es mi compromiso. Y se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Ya íbamos a iniciar el programa para mejorar el sistema de salud pública que estaba por los suelos. Y nos llegó la pandemia. Tuvimos que echar a dar un plan emergente para salvar vidas. Y nos dedicamos a eso.